Ayer me informó el presidente de Noza que la semana pasada comenzó la obra de repotenciación que lleva parado cerca de 4 años y comenzó la semana pasada, así que ojalá que sea una obra que finalice en los próximos 6 o 8 meses para no volver a tener estos problemas que tenemos por falta de protección catódica de todas las cañerías de la Couto. ¿Esto fue luego de su reclamo el otro día en el aniversario del descubrimiento del petróleo que es una obra que estaba paralizada, decía usted? No, nosotros venimos trabajando el recomienzo de esta obra hace 2 años desde que comenzó la gestión, tuvo parada en toda la época de Macri, lamentablemente eso no hizo mucho daño, recomenzarla fue un problema importante y obviamente la burocracia demoró mucho la obra y eso hay que reconocerlo, yo lo dije y también reconocí la responsabilidad que podemos tener cada uno de los dirigentes políticos, pero más allá de eso hay que decir la realidad, o sea, la ciudad sigue entrando agua del acueducto viejo, no está entrando agua del caño nuevo, digamos, y está entrando agua de los acuíferos, pero sí es importante que comenzó la obra de la repotenciación, esa es la obra que nos tendría que dar esa tranquilidad para no tener más roturas permanentemente. ¿De inmediato este verano va a estar complicado entonces? Claramente, estamos complicados antes de comenzar, se imaginan que el verano va a ser igual que el año pasado, en donde vamos a tener problemas como los tenemos, hasta que no haya obras finalizadas, los problemas van a existir igual, por eso estamos trabajando para que no volvamos a tener esos problemas. La obra no está paralizada solamente del gobierno de Macri, ¿no? Anteriormente también estuvo paralizada. Sí, yo lo dije con claridad, no sé si ustedes me escucharon, yo dije que son los sucesivos gobiernos nacionales que paralizaron, si vos tenés algún compromiso con Macri, probablemente... No lo digo de diferentes valores políticos. Es lo que dije, creo que si me escuchaste el discurso del Día del Petróleo, fui claro en reconocer la problemática de todos los gobiernos nacionales que pasaron. Recuerdo el municipio repartiendo agua en algún momento, cuando unos vecinos no tenían, ¿se buscará hacer algo de eso? Porque bueno, hay algunos barrios cuatro días sin agua, complicado aquellos que no tienen tanques, ¿no? El municipio tiene a su disposición, más allá de que no nos compete, porque no es un problema de distribución de la municipalidad. ¿Se pide la cooperativa en ese caso hacer algún tipo de... Estamos trabajando muy bien con la cooperativa, lamentablemente los recursos que hay son los que nosotros ponemos también a disposición. Hay camiones del municipio permanentemente hoy trabajando en distintos lugares para atacar las urgencias, en los lugares que haga falta, y estamos distribuyendo con los camiones del municipio a disposición de la cooperativa también. Gracias. Gracias. Gracias.